Comunidad, los saludos, compadre de John Juan Gancho, se les da la bienvenida a John Shuruken, su canal de Fightin Comunidad. Hoy se juntan varias cosas muy especiales, no sé ni siquiera por dónde empezar banda, pero número uno, hoy es el cumpleaños de Shingo. Hoy es el cumpleaños de Shingo, o sea, cuando estoy grabando esto, 8, el día 8 de abril, 8 de abril es correcto, el 2022, estamos celebrando esto, el cumpleaños de Shingo, y qué mejor manera banda, qué mejor forma comunidad de haciéndolo con el nuevo episodio del Yo te cuento el Shingo, Yabuki Gaiden. Previamente, les había dicho que esto cada vez, esto ya nos está deteniendo banda, si sea falta de acción, frenética, pero aporte del arco argumental, de la historia, o sea, por donde lo vean venir, yo creo que el manga ahorita está en su clímax, en su punto de ebullición comunidad, eso es lo que vamos a ver hoy, esto es lo que van a ver en este episodio, así que ya sabes que te puedes suscribir, ya sabes que puedes likear, compartir y todo ese número de cosas, sabes que me puedes apoyar en mi Ko-Fi, puedes unirte a mi Patreon, y siempre será agradecido ese apoyo, ese apoyo aparte que la comunidad, que se pueda recibir de la comunidad para contenidos así, también saben que esto es gracias a mi querido Raru, el Raru, el buen Raru, síganlo banda, síganlo en Twitter, porque él lo sube en tiempo real, al momento, al instante, en su plataforma, por si lo quieres traer para llevar y ir leyéndolo, y decir, mira descubrí el manga de Shingo, todo traducido al español, o sea, se lo mandas al compa, y luego ya se los echa desde el cero hasta el día de hoy, se actualiza, y está también, si lo quieren ver en formato video, pues lo tienen aquí, o sea, no hay manera de que no tengan acceso a esta obra maestra, porque es canon, es canon con KOF-15, y tiene aporte documental valioso, de una historia jamás contada, sin más que decir comunidad, a lo que venimos, al yo te cuento Shingo Yaguki Gaiden, un episodio cada vez más frenético, así que vamos. Estamos aquí banda, ya, en corto, ya quiero que sepan solamente que estoy igual que ustedes, de cero, yo me espero realmente este día, hasta este día, hasta este momento, para leerlo, así que ya, ya banda, no podemos más, sabemos que esta es la portada, que el buen Raro VT también pulió y limpió de los textos, para dejarla ya sin esto, como tipografía, los logos, y demás, para que la chequen en su cuenta de Twitter una vez más, esto comienza así comunidad, ya, don't escape, agárrense, fuiste tú quien liberó a los llamados Hakeshu, tenemos aquí, acuérdense que, como que el gobierno, por así decirlo, se habían, el Shogunato, no sé, se habían llevado a Magai, se lo cargaron, nadie lo impidió, ni siquiera Kaya pudo leer mentes ni nada, no le dieron chance, no hubo tregua y se lo llevaron, aquí vemos ya el momento donde llegó, que esto es donde se quedó el último capítulo, y le dicen, fuiste tú quien liberó a los llamados Hakeshu, no, no fui yo quien lo hizo, puta, esto también es, esto también sería una postura en donde nosotros estuviéramos preguntándole a él, porque también nosotros, acuérdense, acuérdense que nosotros teníamos esa duda, también llegamos a dudar de Magai, no, entonces quien fue, no lo sé, bueno, usualmente te diría que expongas la evidencia para tu caso, pero la verdad, no me interesa en lo más mínimo, ¿qué? lo que más me interesa, es que tus llamas, sirvan a mis mandatos, y también, destruir tu casa, ay wey, es alguien demasiado imponente, impetuoso con sus intenciones, bueno, dejaré que tú decidas qué opción es mejor, mantener el sello debe ser muy costoso, así que, ¿cuál es el punto? y Magai está desconcertado, no, así como, ok, ¿y qué harás entonces con las mutaciones de Orochi? sí, hemos escuchado acerca de extrañas criaturas que han aparecido durante los últimos días, pero, son solo rumores, nadie aquí ha visto nada similar desde que iniciaron, cada que una de las mutaciones de Orochi es derribada, ésta se desvanece al aire, además, apenas aparecen, nosotros las liquidamos, tal vez por eso, oh, también hay rumores, de que charlatanes haciendo exorcismos falsos, ¿qué insinúas? yo, nada, solo suena similar, ¿no crees? como sea, lo que es innegable, al menos para mí, es que la guerra, es un miedo muy real, comunidad, vamos a hacer una pequeña introspección a esto, tenemos un Magai acorralado, un Magai que por fin es expuesto, ante este ser misterioso, dictador, sobre todo, se ve dictador, de no te creo, así que tenga ahí la verdad, así te esté diciendo que algo, cualquier parecido con nuestra realidad es mera coincidencia, banda, de así te muestre pruebas, así te diga, no me importa, ¿sirves a mí? sí o no, y quiero acabar con tu clan, así te diga que hay criaturas de Orochi, que hay problemas, que estamos viviendo momentos difíciles, mira aquí está la situación, yo no he visto nada, para mí son solo rumores, esto se siente de la patada, banda, y es un pequeño contexto para ponernos ante la frustración, inmediato en la que se encuentra Magai, y obviamente saber que hay una casa mayor, o sea, un poder mayor, que es quien mueve todas las piezas, por eso sus llamas, y ustedes como guerreros, realmente tienen valor, pero esa, es solo mi opinión, tómelo en cuenta, ven la cara de Magai, al final terminan teniéndolo, guardándolo como un prisionero, híjole, o sea, como que es de que, de que no te estoy dando opción, tómalo en cuenta, pero al final no tienes opción, vas a hacer lo que yo quiera, y en eso, llegan unos pasillos, yo creo que este personaje misterioso, que lo vimos en los primeros episodios, que era cizañosillo, ahí, no sé, venenosillo, liandrosillo, liosillo, este, ya, ya llegó, no, se vuelve a aparecer, yo creo que nunca nos olvidamos de este personaje, parece que las cosas solo empeoran, más y más, no, con que fuiste tú, vean ya todo cateado Magai, todo cateado Magai, ahí ya, agonizado, bueno, ahí como, como con sus pocas energías, Yakumo, Yakumo, toda la cara de, de maldito, toda la cara de Orochiesco, y con estos tintes, no, se ve, me encanta como mezclan esa, esa fusión entre el estilo, pues, antiguo, y, y la New Gen, lo como ahorita, de que está muy de moda pintarse el pelo, muy freestyle, como el papá de Magai también, cuando fui a sacrificar el, cuando fui a verificar el sello, vean banda, esto es importante, cuando fui a verificar el sello, ¿Quién está ahí? Pasito así, ¡Oh, no! Lo rompió, le valió todo, se desató todo, ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Pah, pah, pah, las tablas, y en eso, ¡chum! ¡El sello! Y por atrás, por atrás, sin verlo venir, quería inculparte del crimen, hasta ahí no la dejan, ¿eh? Con el flashback, hasta ahí no la dejan, obviamente, Magai siempre supo que fue él, y vean, que, por fin vamos a profundizar un poco más, en este personaje, y su desarrollo, porque vean como es cínico, es cínico, se toma las cosas, entre comillas, con humor, con soberbia, y es cínico al decir, quería inculparte del crimen, por lo que tuve que planear todo al milímetro, muy listo, ¿no? ¡Ah! Ese poder tan extraño, ya como, ¿tú hiciste acaso un pacto con Orochi? No del todo, al fin y al cabo, solamente estoy utilizando a mi placer, el cuerpo de Yakumo, ¡Oh! La verdad, es que soy, uno de los hakechus de Orochi, ¡No te pases de lanza banda! ¡No! ¡No, esto me encanta banda! Blood twist, constantes, ¿Quién, quién, díganme los comentarios en este momento, este es un momento de pausa, de recibir el shock, reciban el shock banda, reciban así, ¡Ah! ¡Ah! ¡Aguántame! ¡Aguántame Seneca! ¡Aguántame! ¿Quién se lo imaginó? ¿Quién se lo imaginó? O sea, si de alguna manera, esta energía viajó, para encontrar cuerpos, en que se metieran, en Vice y Mature, putrefactos, como lo vimos en el episodio pasado, esos mismos sucedió, con alguien que está utilizando, el cuerpo de Yakumo banda, ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Ahora, mi duda es, si ese, ese, ser que estaba habitando este cuerpo, ¿De qué etapa viajó? Porque hay una teoría, que también ustedes dejaron en los comentarios, de que esta energía, de Vice y Mature, viajó desde nuestro universo, hacia esta época de Shingo, para agarrar estos cuerpos, o sea, están haciendo viajes en el tiempo banda, es una teoría que está, que está, que en vez de reencarnar, hacia tiempo futuro, fueron a buscar cuerpos, o sea, de aquí en lo que llega el cuerpo, donde van a reencarnar, como la historia de, de Yamazaki, que si no la han leído, la voy a subir próximamente, aquí al canal, la verdadera historia de Yamazaki, como reencarna, Yamazaki si es una reencarnación, él si es un elegido, es una reencarnación, pero los cuerpos que agarraron, son cuerpos, como de mientras reencarno, agarro este cuerpo, y esto está pasando aquí, me encanta como Rarun, nos deja las letras en negritas, banda esto había que recibir, esto nos dejan en rojita, en la vida rojita, en modo que yo, nos dejan, nos dejan, fue muy fuerte, vean el impacto, ¿qué? Cuando este tonto rompió mi sello, mi poder comenzó, a entrar en su cuerpo, pero él no lo soportó, y murió, es una lástima, tenía potencial, como cuerpo definitivo, a ver, a ver, a ver, cuando este tonto rompió mi sello, mi poder comenzó, a entrar en su cuerpo, ay wey, no, 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 mi poder comenzó, a entrar en su cuerpo, pero él no lo soportó, y murió, es una lástima, tenía potencial, como cuerpo definitivo, chingue suma, o sea, Yakumo estaba vivo, banda, así le pasó a Rugal, el Rugal explotó, por no soportar el poder, banda, no, esto, esto es muy coherente, banda, esto, esto es, es un, es una narrativa, excepcional, por donde lo quieran ver, conectas, con la historia, que sabemos, desde los COFs, y conectas, con esto, que se está armando, y están respetando, respetando, incluso las consecuencias, donde los niveles de poder, que nos está diciendo aquí, que, atrás de esta posesión, mandó a Yakumo, a romper, para culpar a Magai, y todo salió bien, pero que, viene que, se libera el poder, y a donde voy, pues voy al cuerpo, de donde proviene, no, voy ahí, ahí está adentro, entonces, lo recibió el cuerpo de Yakumo, pero no lo soportó, y murió, o sea, estamos viendo, y Yakumo tenía potencial, para ser el cuerpo definitivo, estoy completamente de acuerdo, tiene la cara, el aspecto, todo, aunque probablemente, también las gesticulaciones, o sea, probablemente Yakumo, era alguien bueno, alguien chidillo, y ya agarró esas, esas expresiones malditas, a raíz de que, de que agarró el cuerpo, entonces, si se dan cuenta, banda, perdón por tanta pausa, pero si se dan cuenta, desde los primeros episodios, ya estaba posicionado, Yakumo ya sabía, yo creo que ya sabía de Shingo, y por eso estaba ahí, de liendrosillo, de cizañosillo, sembrando dudas en él, porque decía, este güey, que, este güey me estorba, este güey, que hace aquí, esto no es normal, qué onda, banda, quién, quién realmente mandó Shingo, a este lugar, quién, aparte de, de Shingo y de Yakumo, está enterado, de que esto está pasando, entonces, bueno, iba a ser el cuerpo definitivo, entonces, básicamente, el poder de Orochi, este, ya está controlando, un cuerpo muerto, Yakumo también ya murió, ya es un cuerpo putrefacto, banda, neta, neta, déjenme todos sus comentarios, esto sería así, para qué onda, charlita, no, pero a ver, tú qué, ah, ya sí, de café y vivir esto al máximo, banda, este episodio está pasadísimo de lanza, espera, porque Yakumo rompería el sello, lo más seguro es que no suceda nada, eso pensó, le mostraré, que esto del sello, solo es una mentira, sí, creo que eso era todo, o ocurre algo, él, los liberó, de su encierro, de cientos de años, por esa estúpida razón, eres imbécil o qué, unos cuantos cientos de años, no son nada para nosotros en cambio, wow, para los humanos, es suficiente tiempo, para que puedan crear, su propia fantasía utópica, oh, no, eso, eso dolió, punchline, banda, punchline, le metió ahí, tu propia, o sea, todos eso, también es para nosotros, banda, esto está rompiendo la puerta a paredes, nos mandó indirectas, nuestras fantasías utópicas, hijo de su madre, aunque el emperador, está más interesado en asesinar a sus semejantes, que en construir una fantasía utópica, incluso, si él no hubiese intervenido, es muy probable que tú, hubieras roto el sello, o tu padre, ya que es muy impulsivo y peligroso, no importa que tanto se esfuercen los humanos, terminan cometiendo errores, tarde o temprano, lo que tiene que pasar, tiene que pasar, y esta vez, le tocó errar a Yakumo, oh vaya, bien, qué maldito, banda, qué perro, o sea, qué desgraciado, qué, esto todavía no termina, banda, neta, estos momentos son de leer y releer y releer, ¿sabes? Algunos humanos tienen mayor facilidad, para conectarse con corrientes de energía, que llenan este mundo, y con las almas de estas personas, nosotros podemos crear un molde para el cuerpo, de nuestro gran Orochi, ay no, es que esto es información, esto es tech, banda, ustedes las llaman, doncellas de santuarios, será suficiente con conseguir, a qué, con conseguir a ocho de estas personas, por cierto, felicidades, ella es una de las elegidas, no, o sea, o sea, vean, vean el impacto, el shock, el ojillo desorbitado, entrando en tinieblas, recibiendo, así, un golpe, pero al pecho, al corazón, sudando frío, helado, te sientes vacío, te sientes sin alma, de nada más escucharlo hablar, banda, ella es una de las elegidas, qué va a pasar con Bebeshillo, claro, claro que esto tenía que despertar, esto tenía que despertar, esto, esta escena es brutal, banda, este dibujo es, es de los mejores, de los mejores dibujos que he visto en todo, en toda este manga, puro coraje, de pura rabia, de te quiero destruir, de maldito, de perro traidor, de todo, o sea, de todo, oye, y vean, 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 qué tan villano es, qué tan maldito, qué tan orochi, qué tan hakeshu, que no pierde, no, o sea, ni me, ni me, ni me intimida verte así, estallar, ya sacan, sin romper la compostura, le dice, oye, no hagas eso, si escapas de prisión, perderás por completo la confianza del emperador, maldito emperador, también, ya me cae bien gordo el emperador, el papá de, de, bueno, el papá de Magaya le dieron ahí su escarmiento, ya, banda, quiénes son, quiénes, y sigue, le vale, y en esos, bonito, o qué se imaginan, ahí va, con la U hacia atrás, con patada fuerte, oh, y en eso otra vez, ese poder se ve bien perrón, como las, como los navajazos de, de, este, de Wenix, así, lo, lo, lo empieza a fulminar, destruye toda la madera, no, así grita, no, como, el impacto, porque el impacto, rompió la madera, y se fue hasta contra la pared, ay, en eso, oye, vean esto, no me hagas usar tanto poder, su calidad es buena, pero aún así, se rompe fácilmente, maldito, o sea, imaginen, que le hace, y en eso, lo sostiene del cuello, y le dice, no me hagas encanijarme, no me hagas usar tanto mi poder, porque el cuerpo se puede romper, y por eso se está agrietando, sí, porque no lo resiste, el cuerpo no resiste un poder sobrehumano, ¿qué pasa de ese lanza? no, 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 perdón, si estoy viviendo esto al máximo, pero, no quiero que acabe esto y el show, no estoy paladeando las últimas viñetas, sé que debe ser difícil para ti, ya que tú y Kaya, se entienden muy bien, pero sabes, estoy seguro de que Kaya también, debe estar sufriendo, no te metas con Kaya bebé, por favor, después de todo, sus poderes han aumentado, desde que él murió, sabes a lo que me refiero, hablo de esa mentira, que le contaste a todos, la de su hermano banda, entonces desde ahí también Kaya se volvió más fuerte, por eso Kaya ahorita tiene un poder pasado de lanza, Kaya es vital, no banda, ¿qué va a pasar con Kaya bebé? o sea, si ya de por sí está ofuscado, ya de por sí está dañado psicológica, física y mentalmente Magai, todavía le dices eso, ¿de qué estás hablando? incluso, estando sellado, tengo una idea general, de todo lo que sucede con las mutaciones de Orochi, y sé, que ellas, no mataron a tu hermano, oh no, 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 no espérate, o sea, entonces, entonces esa mentira, esa mentira, también es nuestra mentira banda, Magaito Magai, les dejamos esta parte, contamos con ustedes, entendido, andando, sí señor, señor, sí señor, no, 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 como que se acabó, no, 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 espérate, todavía, no, se me quedó aquí banda, no sé ustedes, pero, si están tan enganchados, me entenderán, se me quedó aquí todo el nudo, todo el hype, toda la intriga, neta, quedarse con la intriga de las cosas de la vida, es de lo peor banda, me quedé con la intriga, vamos a relajarnos un poco, con las palabras de Raru, relájanos Raru, gracias a todos, nunca pensé que el manga girara en esta dirección, bueno, sí, pero no de esta manera, y menos que fuera a salir ese personaje, a ver que nos depara el siguiente episodio, Raru también, Raru también fue víctima, hoy todos somos víctimas, si has seguido el, yo te cuento el Shingo y a Wookie Gaiden, ya sea en la plataforma de Raru, aquí en los yo te cuento, en el canal, recuerden que ya me voy a traer todos los episodios para acá, ya me los voy a traer todos, 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 aquí deben estar todos, voy a volver a leer algunos, antes de colaborar con Raru desde el principio, pero ya van a estar todos aquí, vale la pena hasta darles una segunda leída, pero recuerden que, que ya hemos visto este personaje, y me da tanto gusto que saber que está Raru, que está enganchado también desde día uno, desde día cero, Kokodetsura, ah mira, Kokodetsura, y ese Raru se manchó, entonces recuerden banda que, este, me voy a traer esto, y también me gusta ver como Raru, que lo ha visto desde día uno, también está en shock banda, también, también fue víctima, hoy todos fuimos víctima, de SNK, de este poderosísimo, arco argumental, de la narrativa increíble, que está teniendo este manga, neta, 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 estoy, súper agradecido, estoy contento con mi vida, qué mejor manera de festejar el cumpleaños de Shinbo, aunque no salió en este episodio, pero, este episodio fue vital, valdría la pena volverlo a leer, pero valdría más la pena, aún más para mí, leer sus comentarios, sus teorías, que concluyen, mi hype, por ejemplo, normalmente me dejan reflexionar cosas, ya después que grabo el video, pero para eso están ustedes, banda, para leerlos, yo sé que este manga, todos nos conectan, yo pienso de un modo, luego lo le digo, ah, sí, cierto, puede ser eso, o igual, este, todo, esto no se queda aquí, banda, los leo en los comentarios, hay muchas cosas tremendas que aportó, definitivamente, que es esta gran mentira, la gran mentira que nos contó a todos, a nosotros también, y luego lo de nuestras simples vidas, de mortales, mundanas, de cosas triviales, o sea, no, hay mucho, banda, hay mucho, así que, comparto este hype con ustedes, estoy súper enganchado a esta historia, y deja muchas cosas en la nube, deja muchas cosas a teorizar, a intentar predecir, a intentar saber por dónde van, me encantó como nos hizo hoy pedazos, nos aplicó el Coco de Ksuda, Coco de Ksuka, a todos, banda, a todos nos lo aplicó, con el manga de Shingo, no hay más que decir, cuando suscríbanse, likeen, compartan y todo, ese número de cosas, que el poder del chorro, a la Coco de Ksuka, a nuestras vidas mundanas, triviales, no valen nada, y al misterio de la gran mentira, y al Magai destrozado, no, que será, que será, este es el manga tan poderoso, banda, que te hace ponerte en la piel de Magai, te hace ponerte en la piel de Magai, particularmente, no solamente este episodio, varios episodios nos han hecho, ser Magai, y sentirnos de la patada, banda, esa no fue la sección, no me quisiera ir, banda, se nota, pero bueno, los veo en un próximo video, los veo en un próximo video, documental, chequen el resto de mi contenido, he sacado videos como muy, muy de documentación, de clase, de información, seguiré con ese contenido, ahorita que estamos en, vamos rumbo a las vacaciones, así que suscríbete, el link a compartir todo eso, y no, muchas cosas van a dar, se despide, eso con Dar el John, nos vemos en un próximo, hasta la próxima, bye, bye.